Gracias por ver el video. El día de hoy ya tenía un montón de cosas, no fue imposible venir. Entonces, pero podemos empezar, ¿verdad? Ya algunos saben de qué se trata el show de los 10 pianos. Ya estuvimos en unas fechas en el Teatro Royal Pedregal con el señor Jorge Ortiz de Pinedo. Y ahora vamos a estar en el Teatro Interlomas, el Parque Interlomas, el próximo jueves 26 y viernes 27. Y vamos a estar allá y vamos a estar también en el Teatro de las Torres el día 10 de mayo, el Día de las Madres. Y pues me acompañan dentro del elenco, pianista del Conservatorio Nacional de Música, Mauricio Ricardo Paez, el violinista Marco Ortega, representando al coro Linda Bárbara y el tenor Oswaldo Castro. Y un servidor, Carlos Herrera, productor y director de show de 10 pianos. Y pues pueden empezar con sus preguntas. Entonces, les comentaba sobre el show de los 10 pianos. Se caracteriza por hacer un recorrido musical por diferentes géneros y estilos. Desde música clásica hasta lo más alegre de la música mexicana. ¿Verdad? Pasando por algo de pop, jazz, blues, comedia musical, de Broadway, ópera. Y bueno, pues como les comentaba, vamos a tener estas próximas presentaciones el jueves y viernes en el Teatro Interlomas. Y el 10 de mayo, Día de las Madres, en el Teatro de las Torres, en San Pedro. ¿El repertorio lo pueden aplicar un poco? Claro que sí. ¿Qué me puedes decir sobre el repertorio? Bueno, es un repertorio muy variado. Como comentaba nuestro director, pero creo que nada, en las cartas, servidor, podcast, en el bravo. Es un repertorio muy variado, precisamente desde el afán de que vaya a todo tipo de público. Puesto que se abarca desde lo que es lo clásico, todo en Juan Saúl. Toda esa parte clásica, que hace siglos, hasta lo más contemporáneo, lo más bonito de todo un recorrido musical, de la música más hermosa del mundo. Y se abarca un álbum muy mexicano. Y es para todo el público. La verdad es que la van a pasar a todo lugar. Desde grandes temas y vaguencias. Ahí en el show, ahí en esta música de los Beatles, Frenberg, B. A San Pedro y a un parque, lo que trae el show, el espectáculo, se les va a ir como agua, por lo mismo, que es muy ameno. Muchamente, 10 años y 10 años, es una cosa clásica. No sé por qué sea malo, caray, la música clásica es lo más hermoso, lo más hermoso que existe. Pero más sin embargo, hay música contemporánea, que también vive de ella. Y pues eso es lo que tratamos de acercar. Para darme un espectáculo de la más alta cantidad. ¿Cómo se hace la elección de los Beatles, porque va abarcando tantos géneros y tantas épocas? Entonces, ¿en qué se basan para elegirlos? Bueno, mire, yo voy a abarcar una cosa que yo pienso de aquí, que nosotros garantizamos la... Soy Mauricio Páez, uno de los pianistas de 10 pianos, orgulloso pianista de los 10 pianos. Este es un show que abarca todos los estilos y edades, desde los niños pequeños hasta adultos mayores. Es un paseo por el mundo. Porque nosotros, los ejecutantes del show de los 10 pianos, no solo somos egresados de las mejores academias, sino que hemos sido premiados y reconocidos como concertistas, lo que es lo mismo que tener al mejor equipo de cirujanos y especialistas, o al mejor bufete de abogados, en el que cada uno tiene una especialidad, que comparte con colegas, que tienen la capacidad profesional de asumirlo, y comprender lo mejor de sus funciones para los mejores resultados. Esto nos da, así es como se garantiza, un abanico artístico, en el cual hemos ido conquistando, paso a paso, el reconocimiento como portadores de una verdad artística y humana, que abarca todos los ámbitos sociales, culturales y de desarrollo incluso espiritual. Es por eso que hemos ganado el... Gracias, perdón. Bueno, si me permiten resumir, cada uno de los participantes de este show, no solo somos egresados de las mejores academias, que eso es una garantía de calidad, sino que hemos sido reconocidos nacional e internacionalmente, en todos los momentos de nuestra carrera, coronándonos con las lunas del auditorio, por ejemplo, y es porque nuestra capacidad profesional nos permite asumir una responsabilidad social, que es el hecho de abarcar todas las edades, todos los ámbitos artísticos y culturales, con lo cual la verdad artística es una verdad universal. Entonces nosotros a través de nuestro show no solo es una contemplatividad, sino que es una reflexión, es una interacción siempre con nuestro público que abarca, como lo repito, si me lo permiten, todos los ámbitos culturales y sociales. Entonces eso es lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos ahorita y que vamos a llegar más lejos, porque yo como participante de los pianistas de los 10 pianos, es un orgullo el hecho de tener aquí no solo una plataforma, sino una proyección artística de la creatividad y esa creatividad que comprende el artista como ser humano, como ser social, dentro de la función que le corresponde. Y pues eso es todo lo que yo puedo decir al respecto. Gracias. ¿Qué tipos de pianos son los que traen? Me gustaría saber. ¿Y cuáles son, aparte de los Rilox y de Queen, qué otros grupos contemporáneos son los que también se ejecutan en este? Ah, muy bien, claro. Mira, es interesante la pregunta. Son clavinovas, pues hay diferentes marcas, no voy a decir las marcas, pero son clavinovas este piano, electroacústico, piano eléctrico, que es el que más se asemeja en su sonido a un piano acústico. Y están disfrazados con unas carcasas de cuarto de cola. No dejan de ser pianos. Algunas personas dicen, ay no, es que lo están timando, no es cierto, de ninguna manera, no dejan de ser pianos. Inclusive los mismos pianistas me dicen, no nos pongas pianos acústicos porque nos metes en problemas. sincronizar diez pianos acústicos en esto, pues es un poco difícil, o bueno, bastante difícil. Entonces, ese es por ahí. En cuanto al repertorio, nuevamente sí es, así es, se toca música de los Beatles, The K.U., The Hard Day's Night. Y bueno, por otro lado, ya pasando a la música mexicana, también lo que mencionabas y mencionaba Osvaldo, Rapsodia Bohemia de Queen, como tenemos un buen coro, un coro dirigido por la maestra Miriam Jiménez. Y bueno, nos pasamos al mambo, ya en la parte mexicana, el mambo, Qué Bonita es Mi Tierra, México en la Piel, con un arreglo exceso de un pianista en Monterrey. Este ya lo tenemos hace 15 años y que nació el short de los 10 pianos. Nació con la idea de dar solamente 10 conciertos y tuvimos muy buenos resultados llegando hoy hasta la fecha con más de 500 conciertos ya en todos estos años. Y este señor, Juan Carlos García Amaro, me hizo esos arreglos y vaya, son excesos, es sensacional. También se toca el rapango en un caño. ¿Qué otros tenemos? Bueno, empezando por lo clásico, Nessun Dorma, el brindis de la traviata. Se toca, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quieres decir algo? ¿Qué más? Pues, bueno, yo soy linda, bueno, mucho gusto. Pues, aparte de que se canta a todos nuestros pianeros, también, pues, los pianistas hacen, pues, gran homenaje a estos grandes autores, compositores, mexicanos, claro, a sus finares modelos. Entonces, pues, se hace la membranza de este gran compositor y ya. Y bueno, retomando, está Rafael Negrete, nieto de gran cantautor Jorge Negrete, se integra al Chorro de los Diez Pianos. Y como les comenté en un principio, pues, no pudo venir por cuestiones que ya tenía compromiso, inclusive otras entrevistas. Y José Luis Duval, tenor, también es como el tenor ícono del Chorro de los Diez Pianos, ya desde hace cuatro años. Entonces, pues, ahí está en cuanto al repertorio y en cuanto a los tipos de pianos que utilizamos. ¿Se ha contemplado alguna canción de Iván, no sé, hay muchas icónicas bandas de regional mexicano? Sí, sí, cómo no, se está contemplando, más todavía no, lo tenemos aterrizado en el show de los Diez Pianos, pero próximamente sí, en efecto, música de banda, o a lo mejor hasta, cuando está de moda, hasta reggaetón. No. ¿Ha notado algún cambio en este tiempo que lleva, al menos, como presentando este espectáculo? ¿Algún cambio en el gusto de la música? ¿De la gente presente del repertorio que ustedes proponen? ¿Alguna que siempre es como pegadora, digamos? Sí, justamente esta de la psoria bohemia de Queen, es la que nos ha venido a mover todo el, digamos, la paternalia de este show, por lo que la gente sí sale muy contenta, de todos modos sale contenta, pues ahora más, porque ya tenemos un tema clásico, no nada más de rock pop, sino, digo, de clásicos, de música clásica, y de bolero y comedia, sino nada más, sino también de rock pop, ¿no? que es, con el rapsodio y comedia, así como. Ajá. Ahorita, a lo mejor le decía un poco de broma, ¿no? De esta cuestión de la música urbana, pero ¿es posible el piano en la música urbana? Bueno, la música urbana en el piano. El piano se presta para todo, por supuesto, y no, pues no es la broma, no era un poco de broma, sí está considerado a lo mejor, meter algún tema así, pero habría que aterrizarlo, no habría que pensarlo muy bien, y a ver si realmente hay alguien que nos haga un arreglo para este género de música, si se lo puede llamar. Yo le preguntaba porque, vamos, y sin duda hay gente que ve ese espectáculo, una, dos, hasta tres veces, y lo sigue por donde van. Así es. Entonces, yo preguntaba esta cuestión, porque, ¿qué diferencia hay entre lo que hicieron en el Royal a lo que van a hacer en el Teatro del Parque Interromás? Interromás. ¿Así varía la lista de canciones de melodías? Se agregan nada más, o se cambian una que otra, pero básicamente es lo mismo, es exactamente lo mismo que vieron en el Royal Pedregal, pero precisamente por eso vamos a este lado de la ciudad, porque la gente del sur de la ciudad no va a venir hasta Interromás a ver el show, o viceversa, la gente de por acá, de Santa Fe, Interromás, se les complica un poco a veces por el tránsito que hay en nuestra ciudad, llegar hasta el Royal Pedregal, ¿verdad? Y vaya, en este año también cambiamos el repertorio y el elenco. He ido cambiando, hemos ido variando el talento que hay. Se le debe mucho respeto al sonido del piano, y yo quisiera preguntarle si con esta misma honestidad que usted checa que el foro sea acorde a la acústica para escuchar un buen piano, o es cualquier foro nada más para por llevarlo. Sí, escuché a su pregunta. Sí, gracias. Yo solo quisiera agregar de antemano, antes que responder a tu pregunta, que el show, tenemos obras básicas dentro del repertorio, que son obras clásicas, clásicas de grandes obras de artistas, tanto mexicanos como internacionales, que siempre tenemos, sí, hay un repertorio básico, que es el que siempre gusta, pero el show de los 10 pianos siempre se renueva. En cada show sí hay una diferencia, porque, por ejemplo, tenemos varias cosas, o sea, el show de los 10 pianos es el núcleo, es el núcleo artístico, en el que también se ve colorido de nuestros artistas invitados, que, por ejemplo, aquí vienen en representación de nuestros cantantes, la maestra Linda, el maestro Osvaldo, de nuestra sección de cuerdas, el maestro Marco, entonces eso nos da un colorido folclórico, incluso, de poder ofrecer como la única orquesta mexicana de pianos, que esté actualizada siempre. Entonces, eso respecto al foro, va ahora conducida la respuesta hacia, si el foro es adecuado. más que nada a nosotros nos importa ser nosotros adecuados al foro y al público, porque el público siempre es lo más importante para nosotros, el público es el que compra los boletos, el que se desplaza del sur al norte, o de donde sea, pero para nosotros el tener a gusto a nuestro público es prioridad. Entonces, el hacerlo en un foro pequeño, grande, realmente a nosotros, no es importancia, sino que nosotros queremos darles lo mejor de nosotros como artistas, y estamos colaborando tan íntimamente entre todos, que, por eso les comentaba que es como el mejor equipo de médicos o de abogados, cada uno tiene una especialidad, y nos enriquece en la experiencia de estar esto, y lo mejor es cuando estamos en el escenario, porque puede haber ensayos, puede haber cosas planeadas, pero siempre el hecho de ofrecerle al público en ese momento lo que nosotros traemos nuestra cultura, como les comentaba, también como proyección cultural, social, creativa, y demás aspectos, eso es lo que más nos importa. Hemos estado en muchos foros, ha habido foros grandes, que parecen fríos, ha habido otros muy pequeños, que son de lo más cálido, pero el público siempre ha agradecido nuestra también actualización en cuanto al repertorio, de respetar las obras clásicas, pero también siempre dar algo nuevo que ofrecer para nuestro público. Gracias. Sí, y haciendo alusión a lo que dice el pianista Paez, también contamos con la participación de pianistas del Conservatorio, de la Superior de Bellas Artes, de la Nacional de Música, el maestro Carlos Alberto Pecero, que toca con las grandes orquestas, la Divinería, la Sinfónica Nacional, y en Bellas Artes, Eric Cortés, por ejemplo, también. Y bueno, retomando, hicimos el show de los 10 pianos el año pasado, con los triunfadores del festival, se le invitó a Yosho, Gualberto Castro, Mario Pintor, Sergio Esquivel, Carlos Cuevas, los que ganaron el festival en su momento, en los 80. Y pues tuvimos muy buen resultado, fueron los triunfadores del festival con los 10 pianos. Y bueno, pues ahí estuvo esa, a ver si lo repetimos este año, el próximo octubre, o si no el próximo año, porque los 10 pianos se presta para estar con grandes artistas, y acompañar a grandes cantantes. ¿Alguien más? ¿Quién pensaba presentarse a la segunda fecha, digamos, en este centro cultural? ¿Cómo, perdón? ¿Presentarse aquí? Ah, sí, cómo no. El año pasado estuvimos justamente en el Teatro Uno, fue una coproducción con Gerardo Quirós, y él se llamó Viva México, estuvimos con la señora Banqués, Rocío Banqués, con Fernando Garaviotto, y Alejandro Ávila, estuvimos haciendo una temporada justamente, Viva México, y pues más de las fiestas patrias, en el mes de septiembre, esto fue en el 2016, que estuvimos aquí, así es. Y como te digo eso, hemos estado en el Auditorio Nacional, en el Castillo de Chapultepec, en el Colegio de las Vizcaínas, y en los teatros más importantes de toda la República Mexicana. De hecho, ya hemos estado en cuatro o cinco ocasiones haciendo gira, y próximamente también estamos invitados para el Festival de las Tres Culturas, en Cuauhtémoc, Chihuahua, el próximo 18 de mayo. Así es. Y claro, hemos estado invitados en otros escenarios y en otros festivales. Hemos estado invitados en el Festival Internacional Tamaulipas, en el de Durango, en el Ortiz Tirado, y en varios otros. A nivel internacional, ¿cómo ha sido valorado este espectáculo? Mira, nada más hemos tenido la fortuna de ir a España en el 2010, y bueno, tuvimos muy buen resultado. Sin embargo, necesitamos los apostadores que nos lleven a otros lugares. Estoy seguro que el show de los 10 pianos va a romper esquemas, que me lo han dicho algunos pianistas, oye, esto en Polonia sería una maravilla, ¿no? Porque también tenemos el programa de Viva México, o Canto a México, que es con valet folclórico y mariachi. Además del show de los 10 pianos, el tradicional. Entonces, podemos estar seguramente con muy buen resultado, en países como China, Japón, Dubái, podemos estar en Australia, y seguramente tendremos un buen resultado, pero nada más es cosa de que nos aventemos, ¿no? con algún buen apostador. Yo quisiera... Gracias. El show de los 10 pianos es orgullosamente mexicano, 100%, y estamos demostrando a través de ganar premios internacionales, el hecho de ser competitivos, no solo competitivos, sino innovadores, en cuanto a que siempre vamos a tener algo nuevo que ofrecerle al público, desde nuestras raíces mexicanas. Siempre poniendo por delante el nombre de México, que somos nosotros. Gracias. Y haciendo alusión a lo que dice el maestro Paez, excelente pianista, concertista, el hecho de innovar, caray, que padre, a mí cuando me invitaron, que era la profesoria bohemia, con pianos, 10 pianos, es una cosa increíble, una cosa increíble, una cosa hermosa, que es algo que el público no debe dejar pasar, y es 100% mexicano. Caray, de todo corazón, se los digo, es una maravilla que, ojalá y la gente, la gente nos honra con su presencia, y como decía también el maestro, lo que hacemos nosotros, nos dedicamos a esto, es entregarnos al 100%, con todo el amor, con toda la pasión al mundo, con toda la pasión del mundo, al público, que nos engalana, en cada espectáculo, que nos va a ver. ¿En algún momento, han compartido escenario con el señor, ¿dónde está? No, no hemos compartido escenario con él, sin embargo, se pretendió, pero, les voy a ser sincero, y no es correcto, pero no quiso, el señor no aceptó, este, involucrarse, o formar parte del show, o hacer el show, con Iblás, y con los bispianos, no sé, a qué se debió, pero el productor, o el, el empresario, que quería hacer esto, pues, me hizo un comentario, y me dice, que estos pianistas no iban a apagar a él, es un gran pianista, lo sé, lo reconozco, y es, inclusive, que se lo conozco, no es mi amigo, pero, si nos conocemos, y me acuerdo mucho, respeto, por supuesto, pero no, no quiero decir tampoco, que los pianistas, egresados del conservatorio, sean mejores pianistas que él, pero, pues, eso hizo, ese comentario me hizo el empresario, digo, pues, no sé, no sé, tal vez, pero, tal vez no quiere, compartir él, su, su, éxito, con nosotros, eso fue lo que yo le mencioné al empresario, y el empresario, yo creo que va por acá la cosa, ¿qué tal amigos, seguidores y fans, del show de los 10 pianos, nos esperamos este jueves y viernes, a las 8 de la noche, en el teatro Parque Interlomas, el 10 de mayo, un espléndido regalo para mamá, en las torres de satélite, dos funciones, 5.30 y 7.30 de la noche, haciendo un recorrido musical, la música más hermosa del mundo, en un show de primer nivel, con los 10 pianos, vengan todos, y para nuestros fans, síganos, hashtag, el show de los 10 pianos, 2x1, los esperamos, de verdad, les vamos a ver todas las fibras, es un show, muy profesional, de caída internacional, el show de los 10 pianos, el amor, a través de los tiempos,